Cuando el reloj marcaba a las 7.25 de la mañana de este miércoles, se registró un accidente a la altura de la vía del corregimiento Mariangola, jurisdicción de Valledupar. El siniestro, que involucró un bus de servicio público de la empresa Brasilia que cubría la ruta Valledupar-Barranquilla con 19 pasajeros, dejó cuatro personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes centros de salud. De acuerdo al reporte oficial de tránsito, el accidente ocurrió luego de que el conductor del bus, por evadir un camión que invadió su carril, perdió el control del vehículo y sale de la vía sufriendo volcamiento. En un camión Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.